termino el paréntesis. Sobre la salud del presidente Petro, se acaba de cancelar, les decía, su agenda en la casa de Nariño, Carolina Otero. Néstor, buenos días. En las últimas horas, recordemos, el equipo del presidente Gustavo Petro informó que el mandatario se encontraba enfermo a causa de una intoxicación por un alimento que había consumido recientemente. A raíz de eso, quedó aplazado, por ejemplo, un viaje que tenía a Medellín, donde estaba programado un evento en el que el presidente lanzaría el programa que aumenta las transferencias para las personas mayores de 80 años. Esto en compañía del director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar. Y Néstor, en estos momentos, el primer mandatario sigue en recuperación y realizando las reuniones, pero desde la casa de Nariño por recomendación. Aquí, sin embargo, sigue a la espera de si finalmente se va a realizar el viaje, pero hasta el momento no está confirmado. Se dará a conocer conforme vaya recuperándose el presidente. Quiero hacerle un llamado. Carolina, gracias a la casa de Nariño. Esta es la voz, esta es la declaración que cuelga en sus redes sociales el senador Wilson Arias del Pacto Histórico, que muchos interpretaron como una invitación al ELN y a las FARC para defender el gobierno del presidente Petro. el gobierno del presidente Petro ha diseñado las banderas de la paz en Colombia? La paz con justicia social ha sido una bandera de las calles y del público y de la movilización colombiana y, por primera vez, encuentra un gobierno dispuesto a sacarla adelante y es objeto de persecución. Y mi pregunta pública, respetuosa pero suficiente a la denominada insurgencia colombiana, es la siguiente. ¿No les parece muy extraño hoy coincidir en una ofensiva militar contra el gobierno y seguramente verse aplaudidos por Luis Carlos Sarmiento Angulo, que también persigue a este gobierno? Le pregunto públicamente a la insurgencia colombiana si es un acto revolucionario o de liberación nacional en prenderla contra un gobierno que procura la paz con justicia social? Senador Wilson Arias, bienvenido, buenos días. Buenos días, Néstor, un saludo a usted y a los integrantes de la mesa de trabajo. Senador, vi que después usted cuelga una aclaración, dice que ha sido malinterpretado. Quisiera preguntarle, ¿cuál es el alcance de estas palabras? Lo acaban de escuchar, esta es la grabación que usted puso en sus redes sociales, que obviamente, yo no sé si usted lo intuyó, iba a generar una controversia. ¿Qué fue lo que usted dijo o lo que quiso decir, si me permite, senador? Gracias, Néstor. Bueno, realmente estoy sorprendido con la mala interpretación y lo explico, Néstor, en dos asuntos de entrada. Pues es, digamos, un hecho notorio, además, que ha sido objeto de varias campañas por parte de adversos políticos nuestros, esto suele ocurrir en redes, que ha cobrado mucha importancia, desde Alejandro Gaviria pasando por semana por todos los senadores más, digamos, que tienen mayor alcance de parte del Centro Democrático, personas con las que les ha adversado mucho y han motivado, yo creo, con orquestación mediática, perdón, básicamente de redes. Una interpretación que es exactamente la contraria de la que digo. Néstor, le quiero hacer notar lo siguiente. La grabación completa, y ustedes presentan la parte más importante. La grabación completa ocurre en un evento de cara a la preparación de una asamblea pública, popular. Asamblea en la cual estoy, básicamente, recabando algo que he dicho antes, y permítame, Néstor, recordarle. Hace pocos días, no más de 15, produjo también un video que se volvió viral donde explico que no es verdad que el Ejército y la Policía estén dejando de atacar a los criminales del Estado Mayor Central, así los designé en ese video, en el Cauca. Recuerda usted que hubo una controversia muy fuerte. Salí de defender a mi gobierno diciendo que no era cierto que hubiéramos cesado los ataques contra los crímenes y que lo que hacían ellos era una retaliación cobardia. Además, la califique. Desde entonces ha venido una especie de polémica pública, ética además, porque alzarse en armas en nombre de la revolución también comporta supuestamente unas responsabilidades éticas muy importantes relacionadas con el sufrimiento de la población y con la prolongación de la guerra. Allí, si me permite, senador Arias, quiero hacerle una pregunta, porque el primer video usted le habla en un tono, dice, respetuoso a los insurgentes y en el segundo, aclarando, dice que son terroristas. Al fin, ¿qué son? Pues uno puede dirigirse a una guerrilla y fíjese usted, aún en ese primer video que usted señala, yo elevo mi voz, que no significa un irrespeto, digamos, el tratamiento de una organización insurgente, y luego desde una perspectiva de quien quiere invitarlo a hacerle un llamado a que cesen el ataque armado, como lo hice en el primer video anterior, muy anterior. Y repito lo que dijo Carlos Gaviria en su oportunidad, que hace parte de mi acervo político, y es que no obstante que sea una organización insurgente con la cual podamos interpelarla para negociar, comete actos delictivos y terroristas. Eso no le quita la condición de delincuente político sujeto de, digamos, estatus que nos permite hablar y negociar con ellos. Por eso el tono es tan difícil, Néstor, porque los queremos invitar a sentar a negociar, pero sin momentáneamente cometen actos terroristas, de modo que con frecuencia nos toca lo uno y lo otro, invitarlos a hablar, pero también espetarlos y reclamarles. Yo creo que hace parte del discurso, además de mucho tiempo, desde el gobierno de Santos se decía que tenía una política vibrante, porque algunos ministros llamaban a negociar y al otro les daban plomo. Eso suele ocurrir con una insurgencia que es sujeto seguramente de una capacidad de negociación política, porque lo sigue siendo, pero que cometa actos criminales tan oprobiosos como los que ha incurrido durante estos días. Yo lo llamé porque me parece que su explicación es perfectamente válida y quiero pedirle una explicación sobre esta teoría de que usted está llamando en este video a organizaciones armadas delictivas a que respalden al gobierno con fines políticos. ¿Eso no es así? No, Néstor, fíjese usted que por mi pasado político es un poco difícil que yo invite un respaldo. Las FARC para que no lo sepan, y ustedes no tienen por qué saberlo, pero en Cali seguramente sí, inclusive los actores políticos que denigran hoy en ese sentido. De manera yo creo que, digamos, hipócrita. ¿Saben que las FARC son los autores del asesinato, además reconocido? Ellos se acusan mutuamente de que fue el frente de Ricardo Franco, de que fue a tal o cual frente, pero reconocen en general que las FARC asesinaron a José Cardona Hoyos, un muy importante dirigente comunista, representante de la Cámara, que cuando criticó a las FARC muy duro en el Valle del Cauca, por sus vínculos con el narcotráfico de entonces y por sus formas del secuestro, entre otras, fue asesinado por las FARC. Esto hace parte de la historia. Esto no es una especulación, es un hecho cierto y constatado. Desde entonces pertenezco a una denominación de izquierda que ha hecho un debate político en solitario. Cuando nadie levantaba la voz desde la izquierda o muy pocos, porque hubo unos valientes que lo hicimos frente a la combinación de formas de lucha, yo estuve en la primera línea de ese debate, quiero decirlo. Y desde entonces y ahora no voy a ser inconsecuentes. Lo que ocurre ahora es que tenemos, digamos, una especie de situación de hartazgo. Estamos hartos de que quienes siguen hablando de paz con justicia social, la emprendan militarmente contra un gobierno que está postulando unas reformas que ellos decían reivindicar. Y fíjese usted que mi acusación es muy grave. Les pregunto a ellos públicamente y alzo la voz el tono, Néstor, para decirles, no les parece muy extraño terminar coincidiendo y tal vez aplaudidos por Luis Carlos Arbinto Ángulo, quien también persigue a mi gobierno. Alguien dijo no lo perseguimos. Bueno, lo discutiremos. Yo me siento perseguido por el gran capital financiero y el establecimiento. Pero usted en el video, senador Arias, lo que le dice es a los señores de las FARC y del ELN y de los disidentes que dejen de atacar al gobierno, como si el atacado fuera el gobierno. No, el atacado no es la sociedad colombiana, no están matando. Fíjese que sí, lo he dicho en varias oportunidades, pero también he dicho que la fuerza pública hace parte de un gobierno que está dirigido desde Palacio y que está dirigido precisamente a cerrar el círculo, entre otras cosas, vicioso entre narcotráfico y grupos insurgentes y armados de todos los pelambres de todas las denominaciones. Y sí, claro, atacan a la sociedad. Por eso también, Néstor, me solidaricé con la Asociación de Cabildos Indígenas recientemente, porque ellos digamos que critican y hacen público mediante un escrito muy importante a las FARC y demuestran cómo han venido sucesivamente persiguiendo a los indígenas y a la sociedad civil. De modo que es lo uno y lo otro, Néstor, desde luego que en dos minutos, cuando estoy cerrando intervención, tal vez no vuelva a hablar lo de la SIN, tal vez no vuelva sobre el tema del Cauca explícitamente, cosa que también he hecho, Néstor, en otros actos públicos. En esta oportunidad, casi que de despedida, hilando mi discurso, y al momento tú lo ves de despedirme frente a la Asamblea, que les digo hasta luego, caleños y caleñas, el último minuto me dedico a despedirme de ellos. Pero antes de la despedida, me ocurre, lo ocurrirá tal vez a usted, Néstor. En la despedida dije, y quiero hacer un llamado a las señores de las FARC. ¿Cómo es posible? Esto es una condenación ética a las FARC, pero también política en su actuación. ¿Cómo es posible que ustedes, que decían levantar las banderas de la justicia social, ahora ataquen de ese modo los gobiernos que están por la justicia social? Ricardo, discúlpeme. Eso le quería decir, porque esta lectura, y les soy sincero, un poco yo caí en eso, era el enemigo de mi amigo, ¿es mi enemigo? No, Néstor, no. Eso es repugnante. Fíjese usted que por el enemigo de mi, ¿no? El enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿sí? Mataron a Cardona Hoyos, ¿no? ¿Por qué? Y lo sufrimos, y además hicimos desde entonces, Néstor, un debate ético consistente, que por eso fue muy a fin con el de Carlos Gaviria. Carlos Gaviria decía, y por eso es mi subrollado ético, que la política está trabasada por la ética y la estética, decía, recuerda tú. Ética y estética. Es feo lo que hacen, pero además antiético. Hacer una prédica revolucionaria de 60 años buscando la justicia social, y cuando viene un gobierno, y entonces podemos discutir con ellos, si es verdad que este gobierno está por una justicia social o no. Yo opino que sí. Y los interpelo, y casi que los invito a un debate público. Y Néstor, si me salen, me interesa hacer un debate público ético y político, no solo con la insurgencia, sino con el país. Pero fíjese que hay un punto sobre el que le quiero preguntar. ¿Usted no le está dando demasiada trascendencia al considerar que son delincuentes políticos las disidencias que ya traicionaron un acuerdo que fue el Acuerdo del Teatro Colón y que hoy están dedicados fundamentalmente al narcotráfico y a otros delitos en el departamento del Cauca? ¿Hablo de las disidencias de Iván Mordisco? ¿Por qué se les da estatus político cuando lo que son, y lo ha dicho el presidente Petro, son un grupo de criminales, de delincuentes comunes que lo único que quieren es seguir traqueteando? Y lo ha dicho, estoy citando palabras del presidente de la República. Sí, fíjese, el presidente periodista que, permítame comentarle, no una infidencia, sino algo que ustedes no vieron porque no estuvo en cámaras, este sí estuvo en cámaras, para bien o para mal. Creo que afortunadamente porque me da la ocasión de poder contestarle a ustedes, y agradezco esta llamada por eso también, de verdad lo hago de corazón. Mire, en el Huila, entre comillas, me metí en camisa de once varas peor. ¿Por qué? ¿Por qué dije esto que dije? Dije, ellos están procediendo de una manera delincuente, con vínculos narcotraficantes, y disparando contra un gobierno que tiene la bandera de la paz. ¿Cuál consecuencia? Es mi pregunta, ¿cierto? Alguien del auditorio, muy entusiasmado con mi crítica, y en una postura que yo no califico de derechista, pero es el hartazgo de la sociedad separada de Wilson. No, es que son delincuentes, punto, nada más. Y yo, fíjese usted, tuve una controversia con él de cierto calado. Es decir, fue en un tono un poco fuerte. Bueno, no tanto, pero lo suficiente para decirle, no, si yo le quito el estatus político, no puedo negociar ni con el uno ni con el otro. Y en mi opinión, los que no le podemos dar estatus políticos fueron a los que en su historia tiene esta condición. Yo hablé del Candengolfo o de otros. Y dije, estos, como las FARC anterior, y entonces la coja fue peor, pero estoy hablando por boca de Carlos Gaviria, que lo defendió con su tesis. Dice, es que una organización levantada en armas por razones políticas también comete delitos políticos y no políticos, lo cual los hace también repudiable desde el punto de vista ético. Es decir, por ejemplo, por ejemplo, y esto es un debate muy fuerte, una organización militar que rillera, que adicionalmente comete un secuestro extrusivo, en mi opinión, está en un límite muy, como se dice, entre el delito político que le concede alguna normativa internacional y el delito, como se llama, más vulgar, porque priva de su libertad a un ser humano, como antes hacían algunos ejércitos de la dictadura que desaparecían ciudadanos. Aquí hay un debate ético muy fino, yo lo reconozco. Yo sé, soy consciente de ello. Ok. Pero me meto en un debate también por otra cosa, Néstor. Yo creo que se llega el momento en que desde los quienes tenemos una militancia izquierda de un debate que ya pertenece al plano ético. Es decir, ya no es el debate militar solamente, de si tienen tantos municipios, de si ampliarnos su número. No, es el problema de que usted no puede supuestamente, fíjate tú, desde el campo de la revolución que tiene cierto altruismo, no estás autorizado a alzarte en armas indefinidamente, 60 años, por Dios, y con cualquier método, como si no tuviera reparos éticos. Y agrego, desde el campo de la revolución, los clásicos de la revolución decían, yo no puedo proceder como mi enemigo, no estoy autorizado a proceder como mi enemigo. Creo que son debates muy importantes que se han dado en el país, pero que desde el campo de la izquierda merece un nuevo capítulo. Yo lo dije en alguna vez en bancada. Dije, creo que deberíamos salir a un debate que ya es desde la izquierda y del pensamiento de izquierda para desautorizar lo que hacen ellos. El video de ayer parecía diferente a lo que usted está diciendo esta mañana, senador Arias. Le agradezco estas aclaraciones. Néstor, pero fíjese usted que tengo que discrepar amablemente de usted, pero con energía. Que le digan a Mordisco que va a recibir el aplauso de su supuesto ultraenemigo Sarmiento Angulo. ¿Es acaso una invitación distinta a una especie de autocrítica, a una reflexión sobre su proceder? Yo creo que mi crítica fue que Mordisco y Sarmiento Angulo, el doctor Sarmiento Angulo, que a mí me parece que es una persona respetable en Colombia, están del mismo lado. Me parece que eso es ofensivo. Y no digo ofensivo contra Iván Mordisco, ¿no? Pues seguramente que responda Sarmiento Angulo y haré su debate. Y si usted quiere ser interlocutor de él, le digo con respeto, también acepto el debate, Néstor, porque yo sí pienso eso en Sarmiento Angulo. En Sarmiento Angulo, por lo que usted ha visto, no es muy favorable a él. Y sí, me parece un ridículo en estos momentos recibir el ataque del capitalismo financiero frente a la reforma pensional y de un señor que se dice revolucional y levantado en armas. Vaya, cada quien deberá responder por lo suyo. Es decir, yo sostengo que hay una oposición y que hay inclusive un bloqueo institucional orquestado por el gran capital contra la reforma en el Congreso. Lo he dicho afortunadamente, no necesito repetirlo acá y explicarlo. Lo he dicho con suficiencia. ¿Y qué hace el bloqueo? ¿Se sube un ataque de la FARC? Me parece deplorable. Yo solo le puedo decir, senador Arias, con el mayor respeto, si usted tiene esa opinión de Sarmiento Angulo, y yo no tengo por qué ser aquí vocero oficioso, es el presidente Petro el que se pone cachuchas y sombreros del grupo Aval y es el presidente Petro el que hace dos meses estaba reunido con el doctor Sarmiento Angulo. Así que ese ya es otro tema. La función del presidente puede ser un poco distinta de la mía, respetable, y comparto seguramente la defensa del gobierno, pero incluso tendría derecho a discrepar de Petro. Seguramente no en ese caso. Si yo fuera presidente estaría buscando reunirme con todos los sectores del país, y eso me parece muy bien que lo haga. Eso lo que demuestra es que gobierna para todo el mundo y pretende acuerdos con todo el mundo, tal como lo presentó en campaña, y tal vez Wilsonaría se consigue en la licencia de criticar la obra de Sarmiento Angulo, que se reúne con Petro, pero que se opone ferozmente a una reforma redistributiva en materia de pensiones. Pero esa es otra discusión. Sí, sí, de acuerdo. Y como él tiene derecho, y como todos tenemos el derecho de tener una opinión. Senador Arias, es un gusto saludarlo. Gracias por aceptar este... Néstor, le agradezco mucho de verdad la oportunidad que me ha dado para aclarar este... A usted, gracias. Un abrazo grande. Veintiún minutos.